Sí, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Este es el fruto de la gestión de nuestro señor gobernador José Ortizorro. Este es el fruto del esfuerzo y de la dedicación del Instituto de Recreación y Deportes. Y este es el fruto que se ve que la gente quiere esta clase de espectáculos, esta clase de eventos que enorgullecen y que exaltan el deporte y nuestros grandes escenarios que tenemos. ¿Cómo se logra hacer esa gestión para poder tener estos escenarios que esperaban por tantos años la familia y que se le diera realmente un uso adecuado al estadio de las Atalachas? Sí, Claudia, usted acaba de decir la palabra muy importante, familia. Esto es un plan familiar y lo estamos viendo los niños, las familias que están ingresando. Esta gestión se llega al entendimiento del equipo llaneros con nuestro gobernador. Sí, para que participen en las primeras fechas del 2024, ya que el Estadio Bello Horizonte de Rey Péle de Villavicencio está en unas adecuaciones. Bueno, técnicamente, ¿cuál es el concepto de los directivos, obviamente, de Fese Llaneros? Y desde luego, ¿cuál es la opinión de los deportistas y de las deportistas frente al escenario que hoy se encuentran utilizando? Sí, vea que todo el equipo, los directivos, los deportistas, hace 15 días en su primera fecha salieron muy contentos, salieron muy agradecidos con la afición, con el comportamiento de la afición de Yopal y del Casarale y de la Orinoquía. Sí, tanto así que se hizo también la gestión, nuestro señor gobernador con equipo llaneros y muy posiblemente va a jugar la Copa Bet Play, que se juega entre la categoría A y B acá en Yopal. ¿Qué evidencia que son actividades que venía esperando la comunidad por esa asistencia masiva en familia? Pues a pesar de que es gratis, pero también se ve que sí les gusta el deporte porque se toman el tiempo de venir hoy bajo el sol, que no es fácil a ingresar y a compartir de este evento. Sí, claro, no es sencillo, a pesar, pues bueno, es gratis, que esa fue otra gestión que se realizó, que el equipo llaneros no cobrara porque eso dinamiza toda la actividad deportiva, vienen de los municipios, se les ha dado prelación a las escuelas de formación, a las escuelas deportivas de todo el departamento, y bueno, esto es un gran evento que hay que enaltecer. Bueno, más o menos, ¿cuántas personas han asistido en los últimos eventos deportivos que se han realizado acá? El aforo son 7 mil personas, hace 15 días aproximadamente 6 mil 500 personas estuvieron en el Estadio Santiago de las Atalayas, eso es de aplaudir, es la primera vez que el estadio se llena tanto en un evento deportivo. Bueno, de otra parte... ¿Qué esperan hoy? Bueno, hoy esperamos el 100% del aforo de las 7 mil personas. Bueno, de otra parte, se ha registrado una situación que opaca un poco las actividades del día de hoy en el municipio de Yopal, una situación que dejó lesionado a un director de la Liga de Atletismo en el municipio, en el departamento de Casanare. ¿Cuál es la posición de Indercas? Y pues solicitaban que se suspendiera este evento, ¿qué podemos decir? Bueno, es una situación penosa para el deporte, para una actividad. En realidad, esos hechos sucedieron el día de ayer, de antier, con Daniel Camargo, que es el presidente de la Liga de Atletismo. El Indercas está para apoyar y para fomentar las actividades de recreación, las actividades deportivas. Y nosotros, como instituto, no damos permisos, no damos autorizaciones, esperamos que esta situación salga a flote y que, pues, ojalá la carrera se realice. Porque ya, según los informes, lo que se dice, que hay 3 mil personas ya inscritas. Entonces, pues, pues, la idea es que ellos están esperando una respuesta positiva, tanto, y un comunicado de la empresa de Arroz Blanquita. Director, ¿hay o no hay constituida legalmente Liga de Atletismo en el departamento? Sí, claro. Liga hay y el presidente, el señor Daniel Camargo. Pues, dice que él es el representante legal, ¿qué cargo o qué aval desempeña él? No, él es el presidente de la Liga, presidente de la Liga. Ellos se deben a la federación, sí, ellos actúan como unos privados y ellos son los que dan el aval por medio de la federación, según la carrera, si es competitiva, ellos tienen unos niveles en las competencias. Ha pronunciado la federación de Colombia, precisamente, de que no avala esta actividad en el municipio de Yopal. Y, pues, por ende, imaginamos que también la departamental, frente a la situación que se registró, ¿es posible que Arroz Blanquita sí pueda realizar eso sin tener el aval del departamento ni de la federación colombiana? ¿Cómo se podría desarrollar eso si no están cumpliendo con las normas legales según el mismo presidente de la Liga de Deporte de Atletismo en el departamento? Bueno, la federación fue la que no dio el aval por medio de la Liga, que es la departamental, como tú lo dices, esperamos que esa situación, como yo lo decía, salga, pues, termine en buenos términos, valga la redundancia, termine, pues, satisfactoriamente y que se pueda realizar la carrera. Yo me imagino que tienen que estar hablando internamente, porque, pues, igual, hay más de 3 mil o hay 3 mil personas que están esperando razón de ello. ¿Se hace sin ningún permiso? ¿Podría tener repercusiones la asociación, los organizadores del evento como tal? Yo no creería que lo vayan a hacer sin ningún permiso, porque antes del aval, pues, me imagino que ellos tienen que haber pasado por un comité de gestión del riesgo, por un comité de eventos masivos, entonces, pero igual, aquí está, entre dicho, es la comunicación, y lo cual, lo reitero, el INDERCAS lo que hace es apoyar todos los eventos privados. El INDERCAS no da ni avales ni autorizaciones para... Tienes un evento masivo, que ya hay más de 3 mil personas inscritas, como lo manifiestan ustedes. ¿Se vería bien que el departamento apoye este evento y deje como a un lado, quizás, a los deportistas, a las ligas del departamento frente a un hecho de irrespeto como este, independiente de lo que haya sucedido, son agresiones físicas, es como apoyar la agresión física entre los mismos deportistas, y más cuando son agredidos las ligas del departamento? No, aquí nosotros no pasamos por encima de nadie, ¿sí? Eso sí, ni vamos a desautorizar un aval de la Federación de Atletismo, tan solo nosotros estamos apoyando ese evento, así como apoyamos este evento, donde hay ingreso masivo de personas, pues también apoyamos este y muchos eventos de carácter privado. Director, ¿cómo puede pedir el aval a la Federación Nacional Colombiana cuando, pues, desde acá se puede manejar la situación? Sabemos que es una diferencia de pago, de un desacuerdo que existe, ¿qué pasa? Es por norma que tiene que venir desde la Federación esos avales, y se hace por intermedio de las ligas. Bueno, ¿cuáles son las ligas que actualmente existen legalmente constituidas y que pueden funcionar para este 2024? Hay 16 ligas actualmente que están con el cuadro de reconocimientos y con el reconocimiento deportivo. Son dos documentos a los cuales tienen que ir a la par para estar legalmente constituidas. Y actualmente hay 16 que muy posiblemente en 15 días, en 20 días, en un mes, pueden haber 24 o 28, que son las ligas que le hacen de pronto falta documentación. Con respecto a eso, ya el Instituto hizo una reunión con las diferentes ligas donde se habló de esos temas y se les instó y se les invitó a que legalicen porque se está esta semana precisamente y la próxima están rindiendo el plan de acción del 2024 de cada liga, que está formalizada. También se escuchaba, debido a la situación que se registró, de por qué no realizar estos eventos con empresarios del mismo departamento que se quede la plata, son casi 200 millones de pesos que se llevan, según el informe que daba Daniel, una persona fuera del departamento, que van a salir del departamento y no que se queden acá para beneficio de los mismos deportistas y las mismas ligas, organizados entre todos, porque a veces las mismas empresas privadas no apoyan ni a deportistas que a veces necesitan viajar e incluso hacer una representación a cualquier departamento fuera del país. Esa es la invitación que se hace a todos los empresarios, a todos los activistas deportivos, aquí hay gente con muchas capacidades, empresarios con mucha responsabilidad y mucha experiencia a que realicen esas actividades. ¿Por qué? Porque siempre nos quejamos y uno escucha lo que tú estás diciendo, pero ¿por qué tienen que venir los de afuera? Bueno, ¿y por qué no lo hacen aquí los de adentro? Entonces, cordialmente invitados, ese apoyo que se les presta, porque nosotros el Indercas no mira si los empresarios son de afuera o son de aquí de la región, del departamento, de Yopal. Aquí lo que nos interesa es fomentar y apoyar las actividades recreativas y el deporte.